Hola Ser Divino, Namasté para ustedes, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Bueno Seres Divinos, me encanta que estén aquí, estoy disfrutando mucho el trabajar con ustedes y para ustedes. Tengo muchas cosas que decir, pero hoy voy a ser más tranquila en el preámbulo. Ustedes saben que este canal no tiene nada que ver con lo programado, con lo planificado. Esto es lo que lleva a este canal, el momento en momento, es la espiritualidad, ¿sí? Tanto Clara del Oriente, Miguel del Oriente, Mil Guardianes y todas mis entidades. Si te gustan los temas espirituales y todavía no has encontrado respuesta, busca mi canal Taromedium Atemporal, que ahí está en una lista de reproducción, que se dice conversando con una media en donde yo estoy frente a frente, cine canales, frente a frente, y ahí están las comunicaciones que yo le hago al mundo y que siempre digo, yo no he encontrado eso en otro lado en Internet, ¿sí? Muy bien. La campana. La campana la toco, lo cuento para los nuevos, para que tú te concentres en ese momento de abertura de portal, en donde está el ectoplasma de una media, un parlante y de incorporación, que en este caso soy yo, ¿sí? Y en ese caso los mensajes pueden ser, pueden ser de cualquier lado, pueden ser de tus mensajeros, de tus maestros ascendidos, de tus seres queridos ya en el otro plano, pueden ser mensajes muy, porque es un portal que se abre, por eso estos mensajes son atemporales, ¿sí? Estos mensajes son atemporales, no se trata solamente de lecturas de tarot simples, lamento decir y no sonar arrogante con esto, no te olvides, ser divino, que en el momento de la campana de agradecer, eso, y que al final vamos a tener este nuevo oráculo, relación karmática, mira qué belleza esto, vamos a tener este nuevo oráculo donde vamos a hablar de las vidas pasadas, si te gustan estos temas, este es el oráculo de Brian Weiss, si te gustan esos temas, aquí van a estar. Ahora sí, va campana, ser divino, no te olvides de agradecer por lo bueno y por lo malo que esté pasando en tu vida, te concentras, ahí ahora, va campana. Muy bien, me están diciendo que es momento de conectar con tu intuición, es como que va a salir la suma sacerdotista o alguna carta que tenga que ver con la intuición, es como, es momento, es momento de conectar con tu intuición, ¿qué será que querrán decirte hoy con esto? Cartas para mis seres divinos, energías para hoy, ¿cuál es el mensaje? Muchas cartas de lanzarte, ¿no? Como que te están diciendo fluir, ¿qué fue lo que dije antes? Que es el momento de conectar con no sé qué, bueno, ya me olvidé. Fluir y confianza, dos cartas de mucha emoción, de muchos sentimientos, de muchas emociones controladas, de mucho conectar con tu mundo emocional, intuición, onírico, inconsciente. Debes trabajar y aceptar y trascendar los miedos, porque la confianza acá te dice eso, trasciende tus miedos, ser divino, deja las cosas que fluyan si tienes miedo a hacer algo, sea lo que sea, es momento de, bueno, me salieron todas estas cartas, es momento de dejar que las cosas fluyan, trasciende tus miedos, es como que te estás bloqueando, es como que te estás bloqueando. Veo algo, pero voy a sacar las cartas. La carta del avance, me encanta esta carta como tu carta regente, o sea, sea lo que seas, vas con una energía de avanzar y de explotar y de conquistarte el mundo, ¿sí? Es como una energía de conquista. La carta de la torre, cinco de espadas, ¡ah, por Dios! Acá sí que me voy a poner como loca. Cinco de espadas, la comparación, la carta de siete de espada, la política, la energía de todo lo opuesto a esto, ¿sí? A no dejar fluir, a la de tener miedo, a la de aislamiento, a la de pensar que te van a traicionar. ¿Qué pasó acá ser divino? Veníamos tan lindo, que yo te estaba diciendo que debes trascender, que vas a meditar o que estabas meditando y de repente entraste en una energía de ¡chac! de compararte con el otro, de sonreír cuando no quieres sonreír, de aislarte de la sociedad, de dar las cosas todo negro, sombrío. ¿Qué pasó acá? Y me estarán pensando ¿por qué golpea tantas las palmas esta mujer? ¿Tan loca esta mujer? Bueno, sí, un poco, sí. O sea, las mediums, más las que han vivido cosas como las que he vivido yo, no estamos muy ciertas que digamos, porque tuvimos que emprender muchas cosas raras en la vida para poder sobrevivir. Así que sí, yo me divierto con todo, sí, me divierto inclusive con esta torre acá que me tiene loca. Acá hay algo que te va a ocurrir, rápido, sí, es una torre, es una cosa inesperada que te va a traer como un desbalance, un desbalance y quiero ya a preguntar porque veníamos muy bien avanzando y es como que dudas de ti mismo, sí, es como que de repente dudas. Clarifícame el 5 de espadas, solamente el 5 de espadas. Todo esto para el 5 de espadas, te dije solo el 5 de espadas. Vamos a ver qué quieren decir aquí. 3 de bastos, la virtud, la rapidez, el destino, la carta del mundo y caballero de copas. voy a mostrarles. La carta del caballero de copas habla de un amor o de una persona que está te está trayendo, está cerrando un ciclo, la carta del mundo. Esta persona está dentro de tu destino, la rueda de la fortuna. Esta persona viene porque llega, porque es momento, o sea, te guste o no te guste, va a llegar y va a llegar avanzando con rapidez, sí, avance, ahí lo tienes, ser divino. Mira lo que avanza esta persona. Es una persona que te va a desconcertar por la rapidez. 3 de bastos, puede ser que esta persona esté llegando de lejos, sí, y estar regresando a alguien o puede ser que o puede ser que te venga a proponer qué es lo que propone con rapidez. ¿Qué propone esta persona? Voy a preguntar qué propone. Es una persona, no sé si es tu persona de interés o alguien que está en tu entorno. ¿Qué propone el emperador? Esta persona es como muy dominante. ¿Qué pasó aquí? Vamos a parar un poquito porque tengo muchos arcanos mayores. Vamos a hacer así. Es una persona que está recuperando energías, una persona que sea lo que sea que esté pasando en tu vida, es un antes y un después, ¿sí? Y eso va a pasar aunque te guste o no te guste porque viene por la rueda de la fortuna y viene rápido. Hay muchas cartas de rapidez, ¿sí? Hay algo que va a pasar en tu vida y es bueno, quiero decirte eso. Es algo que aparentemente parece malo pero que no es malo. Es una situación inesperada como un rayo, ¿sí? Es como un rayo que te pasa, es como que cambias de forma de pensar, es como que viene ese cambio y rápidamente entiendes las cosas porque en la torre habla mucho del cambio mental, el cambio de darte cuenta. Es como que te das cuenta, por ejemplo, puede ser algo así, es como que te das cuenta que este caballero de copas es tu mundo, es el amor de tu vida y vas a dejar de mentirte a ti misma y vas a reconocer que sí, que a pesar de lo que haya pasado en el pasado, que no sé porque no aparece aquí, ¿sí? A pesar de que no fueron buenas las situaciones o te hizo llorar o sea lo que sea, este caballero de copas es tu mundo, es la persona que a ti te gusta y cuando te gusta, te gusta. Entonces, es como que lo vas a entender, ¿sí? Es como que vas a entender esas cuestiones, pero no vas a ir como muy romántico o romántica en este aspecto, vas a tratar de sentirte o hacer parecer, porque acá estamos haciendo que parece que es una cosa y es otra, estoy hablando a ti, Sardivino, es como que vas a parecer que no te importa. ¿y qué pasa? Cuando tú haces esa actitud de que a ti no te importa esa persona, esa persona es como que más avanza, ¿sí? Porque el emperador tiene esa virtud, el emperador le dices que no y más avanza, entonces, o más quiere controlar o más quiere conquistar, ¿sí? Va a venir con rapidez, va. Eso de entrar en el tema de relaciones románticas, es que me salió mucho esa relación romántica porque tengo estas cartas de amor, de destino. Si estamos hablando de personas solteras que no tienen a nadie en especial, bueno, literal, 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 tú vienes en un momento muy tranquilo de tu vida, fluyendo con la vida, sumamente confianza y de repente, ¡tac! Un amor que te invade, amor a primera vista, no vas a aceptar muy fácil la cuestión, pero esa persona quiere las cosas aceleradas, ¿sí? Es como una persona que viene aceleradísimo, no quiere perder tiempo, al contrario de la lectura que acabo de hacer, es una persona lenta, en este caso, es una persona que viene tratando de derrumbar argumentos, tratando de conquistarse, tratando de que entienda de que quiere vivirlo algo intenso contigo, intenso y romántico, porque acá tengo amor, un amor que te va a cambiar la vida por destino y rápidamente, o sea, no tengo que hacer mucho, lo dicen las palabras, un amor que te va a cambiar el mundo, que viene por destino y que te va a hacer rápido, va a ser un avance como una torre, en este caso, me encanta porque la torre no es una sinergia negativa, ¿por qué? porque el mundo, que es la carta que le continúa a la torre, digamos, el mundo y la rueda de la fortuna, ¿no? Es como que anula esa energía tan importante de la torre, de cualquier manera, y el carro también tengo acá, o sea, que tengo mucha energía de la rapidez, es como que esta persona viene a sanarte tus dolores, viene a limpiarte las lágrimas, viene a decirte algo así como, mira, si es en el amor, viene a decirte cosas como, es posible volvarte a enamorar, si eres una persona que no tenías confianza, sí, mira lo que viene a hacer, te viene a sacarte del sacrificio, es esta persona, te viene a dar alimento, al alma, al corazón, este eres tú, que estabas como en una situación de colgado, en una situación de pausa, esperando que pasara algo en la vida, bueno, esta persona va a llegar a trasacarte de ese stand-by, de esta situación, porque pregunté qué era la torre, la torre es un momento de bajarte de ese árbol, bajarte de ese sacrificio, es como que haces un sacrificio por algo o por alguien, aunque ibas fluyendo con la vida con confianza, eso no quiere decir nada, pero es como que te sacrificabas por algo o por alguien, entonces, aquí rápidamente, esta persona llega a decirte eso, puede ser el amor, pero también puede tratarse de un jefe o de una persona que te va a auxiliar rápidamente con algo que tenga que ver, no me habla de trabajo, sí, háblame de qué, auxiliar en qué, auxiliar en qué, en qué va a auxiliar a mi jardinino, este emperador, vamos a preguntar, guau, bueno, te va a auxiliar para que seas reconocido, para que tu valor, tu coraje salga adelante, si este emperador, esta persona, que puede ser tu personita especial, puede ser tu papá, un amigo, viene a traerte la corona de la felicidad, la corona del reconocimiento, es como que es una persona que cree en ti, confía en ti, quizás tú no confías, pero esta persona confía y es como que te va a sacar de ahí, pregunté qué energía era el emperador, puede tratarse también de un jefe o de una, o de un mentor espiritual, una persona con mucha inteligencia, una persona muy inteligente, la luna, la luna acá me preocupa, pero como yo estoy preguntando en lo positivo y las cartas son todas positivas, la luna es como que esta persona viene a sacar lo que está oculto, viene a decirte, por ejemplo, a ver, Sardivino, deja las lágrimas, si es el caso de muchas lágrimas, porque acá hay como una traición que te lastima y te duele todavía, es como que no consigues, o por ejemplo te va a decir, mira, vamos a dejar esas emociones desequilibradas, vamos a sacar fuerzas para salir adelante, es como que dice, mira, tenemos mucho trabajo que hacer, vamos a hacer un proyecto nuevo, vamos a hacer gimnasia, vamos a salir a caminar, vamos a salir a bailar, es una persona que te viene a mostrarte el disfrute de la vida, viene a mostrarte que la vida hay que disfrutarla, por eso está el mundo, el mundo justamente habla de eso, de concluir aquello que ya no está, de solamente sumar cosas que te vienen a traer cosas bonitas, si ser divino, muy bien, ahora vamos a preguntar algo que hace rato que no pregunto, qué es lo que debes aprender de esta situación, porque aquí como que esta situación de estar muy quieto, muy quieta, veníamos bien, fluyendo con la vida, con coraje, con intuición, con todo muy lindo, y de repente saca la paz que debes aprender y la fuerza, debes aprender a dejarte fluir y confiar en ti en paz, dos de espadas, a dejar de dudar, la paz habla de dejar de dudar, de dejar de dudar de tu potencial, y la carta de la fuerza, wow, qué bonito, este nueve, miren si no es casi lo mismo, es como que algo que explota, es como que algo que llega a ti, avanza y te reparte la cabeza en dos, sí, es como que debes aprender a que a veces las cosas suceden de esa manera por destino, es como una suerte repentina, es como algo raro, sí, pero no te va a traer tristeza, sí, sí, te va a traer cerrar ciclos, te va a traer paz y te va a traer la necesidad de que avances, si tú estabas en esta actitud estuve colgado que estabas, sí, las cosas iban fluyendo pero en la monotonía, en la tranquilidad, en la serenidad, pero como que no avanzaba, de repente vas a sentir la gran necesidad de avanzar, avanzas y dudas de tu potencial, dudas y cuando tú dudas dos de espadas, dos de espadas, se te quita la paz y la fuerza y ahí es donde lo que tienes que volver a recuperar es la paz, la tranquilidad y la fuerza. ¿Se acuerdan que cuando empezamos tu lectura yo hablé de que era momento de conectar con tu mundo emocional? Pues eso, conecta con tu mundo emocional desde la paz, desde el amor y desde la fuerza de voluntad, si acá hay mucha fuerza de voluntad de lograr algo que quieres lograr y está por destino, ser divino, quiero mostrarte la palabra, es destino, así que no desconfíes de la vida porque si no se desconfía de la vida ¿en qué quedamos? ¿en qué vamos a creer? Puedes no creer en Dios pero tienes que creer en la vida, la vida es sabia, la vida te va a traer aquello que tú estás vibrando, literal, si tú estás vibrando, mira, si tú estás vibrando en optimismo, la vida te va a celebrar, no desconfíes, no dudes, tú tienes ese potencial de ser divino dentro de ti, ay, qué bonita carta al optimismo, nada que ver con esto, ser divino, nada que ver, así que te ordeno que dejes estas lágrimas, esa desconfianza o esa traición hacia ti mismo, más que nada, y comiences a ver la vida con pajaritos, imaginando felicidades, porque así es cuando vibramos, cuando vibramos en esa energía que parece un poco boba, un poco chota, diría un amigo mío, parecemos bobos, pero no, al contrario, que crean que semos bobos, parecemos bobos, pero nosotros ya estamos creyendo que las cosas son así, y como lo estamos diciendo al universo, mira, yo soy feliz y soy súper otimista, y estas cosas que quiero, o esta pareja, o este proyecto laboral, o esta cuestión, va a salir así, así sea lo más mínimo en tu vida, va a ser perfecta, y como tú estás tranquilo, relajado, y fluyendo, no estás en la preocupación, las cosas fluyen, wow, que me salió muchas, muchas cartas aquí, así que las voy a leer rápidamente, wow, la culpa, la libertad, y la expresión emocional, esta carta y esta carta es lo mismo, así que vamos a hablar de eso, ¿ves las caretas? El siete de espadas habla de la política, o literalmente, de la persona que tiene caretas, puestas, y acá te dice que tienes que tener más expresión emocional, ¿y qué sucede? Tenía yo acá, pero no encuentro, estas cartas hablan, ser divino, que tienes que parar, con, o no mostrar tus sentimientos, o tus dolores, dejar de ponerte caretas, y mostrar una sonrisa, cuando en realidad, estás triste, o tienes otra emoción, mucho más complicada, que aquí sería, la rabia, y el descontento, el resentimiento, ¿sí? Porque esta, esta carta habla mucho de eso, de compararte con otras personas, la comparación, no permitas que esa energía densa, esa energía de dolor, te invada, ¿sí? Tú aquí, sácate las caretas, o saca la careta de otras personas, también, pueden ser lecturas de espejo, tú sabrás aplicar, porque acá hay muchas caretas, yo nunca había visto, que había tantas caretas, en mi oráculo, caretas, es una persona, que no te está diciendo, las cosas como son, puede ser una persona, de tu interés, que no está expresando, sus sentimientos, que está controlando, sus sentimientos, porque no veo, cartas de copas aquí, si es como que, controla mucho, la libertad, y la culpa, son dos energías, contrapuestas, aquí tú quieres ser libre, para hacer, lo que tú quieras, el arte, viajar, sentirte libre, es una monja libre, entiende, y al mismo tiempo, tienes culpa, de desear eso, y eso no lo puedes entender, no puedes sentir culpa, ser divino, por querer ser diferente, o querer algo diferente, al común denominador, tú eres como eres, y fluyes como fluyes, así que, nada de compararse, con otras personas, o nada de querer, simplemente, por complacer al otro, tratar de ser, como el otro pretende, nada de aguantar, lo que no hay que aguantar, nada de soportar, lo que no te trae paz, cierra ciclos, solo vas a hacer, las cosas que te sumen, ahora voy a hacer, un resumen, un cerrar, de conclusión, de tu lectura, que, comencé a hacer, de esta manera, hay días que lo hago, hay días que no, así que, nunca sabrás, que es lo que voy a hacer, al final de tu lectura, pero así es, como hago yo el resumen, no sé de quién salió esto, seguramente, me lo enseñó, Clara del Oriente, en la noche durmiendo, aquí tú cierras ciclo, rápidamente, el carta del mundo, tú comienzas a entender, que tu mundo, va a ir por otro lado, sueltas las caretas, o la mentira, que te estás escondiendo, inclusive, ante ti mismo, te mientes algo, wow, te mientes algo, que tiene que ver con el amor, hay alguien que te gusta, y tratas de que no te guste, te gusta, pero no lo demuestra, sin embargo, el destino, la rueda de la fortuna, viene a mostrarte, ay, que esta persona, es la persona indicada, es el emperador, el que conquista tu alma, el emperador o emperatriz, esa persona va a avanzar, ay, que lindo, esa persona va a avanzar, hacia ti, van a haber un poquito, de discusiones, no te voy a mentir, van a discutir un poquito, para ponerte en común, y va a venir a tratar, y va a intentar, va a intentar, va a depender de ti, va a intentar sacarte, de esta situación, de sacrificio, como de que te sacrificas, por a otros, o por alguien, va a tratar, ya te había dicho, va a tratar de sacarte, del aislamiento, y enjuagar tus lágrimas, va a enseñarte a amar, este emperador, eh, te va a enseñar, a tener, a mostrarte, la fuerza que tienes, que tú eres potente, y poderoso, te va a traer, un cambio de vida, ya te dije, a confiar en ti misma, es una persona, que te va a ayudar, en todas las cuestiones, puede ser un amigo, una amiga, no necesariamente, un amor, esta persona, viene a destruir, tu tristeza, literal, viene a destruir, tu falta de confianza, o tu falta de autoestima, para llenarte, de optimismo, ay, que bonito, por favor, estoy afónica, de no poder hablar más, hay muchas horas que hablo, rápidamente, avanza hacia ti, acá hay una persona, que se mira, una hacia las otras, te va a mirar, a los ojos, ser divino, te va a llenar, de paz, te va a quitar, las dudas, ay, que lindo, a ver ahora, las cosas van a fluir, entre ustedes, como nunca antes, imaginaste, las expresiones, emocionales, se van a decir, se van a sacar, las caretas, ambas personas, se van a, van a caminar juntos, si es como un equipo, como un tres de bastos, como un equipo junto, que se une, en el destino, van a transitar, en libertad, ay, que lindo, y van a dejar, las culpas de lado, es como una nueva vida, es como, es como, casi te diría yo, como escribir una historia nueva, escribir una historia nueva, con esa persona, que, te ocasionó, esas lágrimas, puede ser, cualquier persona, de tu entorno, puede ser, cualquier persona, conyugué, para algunos, tiene que ver, con sí o sí, con el conyugué, acá estamos hablando, de las vidas pasadas, las vidas pasadas, siempre tenemos algo pendiente, que resolver en esta, vamos a ver, qué es lo pendiente, y qué es lo que debes resolver, en esta vida presente, en tu vida pasada, madre mía, en tu vida pasada, digamos, que tuviste, una relación conyugal, vamos a ver, cómo era esa relación conyugal, en la vida presente, tienes el tema, de femenino masculino, vamos a ver, qué significa ahora, con las cartas, y en tu futuro, escritor, o escriba, te gusta mucho, la escritura, ahora voy a tomar, tus propias cartas, tus propias energías, las voy a volver, a mezclar, y voy a preguntar, clarifícame, por favor, la vida pasada, del conyugue, qué es, lo que todavía, tiene pendiente, de esa vida, de una vida, en que estuviste casado, o casada, quiero saber, cómo fue, ese matrimonio, esta, ay madre querida, qué bonito, ese matrimonio, fue correspondido, fuiste muy feliz, un rey, caballero de copas, la rosa, un caballero, que te amó, y te amó, tú amaste, y él te amó, o sea, se amaron, se amaron, se amaron, y se amaron, una relación romántica, de pasado, que fue, muy, correspondida, que, pendiente, tiene de esa vida, qué pendiente, la confianza, creo que pudiste, estar tan enamorado, en la vida pasada, que, lo pendiente, que traes para esta, es que, ya como que, que extrañas, esa, ese amor del pasado, no sabes dónde está, obviamente, y acá tienes como, una dualidad, de masculino y femenino, tienes que, es como que tienes que, aprender a confiar, ahora, en esta nueva vida, que el amor, si es posible, quizá con otra persona, no sabemos, clarifícame, el masculino y femenino, puede ser una persona, que, esté en la duda, de qué género, pertenece, eso sería, algo muy particular, eso no, no importa, qué género pertenezca, lo que importa es, aquí, wow, Jesucristo, es como, es como una cuestión mental, que, no logras, entenderte, puede ser, de género, femenino, masculino, o puede ser, vocacional, me dice, ¿por qué me dice vocacional? el colgado, el avance, hay algo, que no te permite avanzar, ¿qué es? ¿qué es? es como que tienes culpa, de ser libre, no puedes avanzar, te estás sacrificando, por algo, o por alguien, en esta vida, te estás sacrificando, por algo, por alguien, y no logras ser, es como que algo, te culpas, te culpas, y te culpas, y te culpas, es como que sientes, que traicionas a alguien, increíble, es como que sientes, que traicionas a alguien, si vuelves a amar otra vez, ¿se acuerdan que tenía, que te dije que, es como que tienes miedo al amor, o creo que te lo dije, es lo mismo, si, te sientes como culpable, de, enamorarte, de otra persona, o de cambiar, algo, o de salir del estado de rutina, y hacer cambios, es como que no, te culpas por avanzar, te culpas por querer avanzar, con otras cosas, no tienes, por qué tener culpa, culpa, no, para nada, la culpa es una energía, súper densa, por qué culpa, que le guste, a quien le guste, y a preocupación del otro, no a preocupación tuya, futuro, futuro, expresión emocional, la paz, bueno, para, vuelvo a lo mismo, para lograr en el futuro, que realmente, puedas escribir, una historia diferente, tienes que, expresarte, aprender a expresarte, y no esconder, tus sentimientos, vuelve a hablar acá, de que te escondes, dentro de un capucho, te escondes, y te escondes, y te escondes, sal divino, por favor, sal de ese, lugar, tan, tan feo, que estás, escondido, escondida, en ese sacrificio, que estás, haciendo, es necesario, que comiences, quizá, una terapia, con, escribiendo un libro, o escribiendo tu historia, desahogándote, a través de la escritura, es como que las emociones, las tienes, como, como anudadas, ¿entiendes? Es como que las, las, las cuestiones ahí, la expresión emocional, necesita salir, y, y liberarse, clarifícame, una carta más, por favor, el oso, clarifícame, necesitas seguridad, necesitas seguridad, muy bien, es como que necesitas, algo estable, necesitas alguien, que te dé, esa seguridad, si, aquí estás tú, mira que bonito, aquí estás tú, buscando, algo estable, algo que se afiance, esa, esa persona, que, que tú, el oso, es una persona, que es como el emperador, una persona posesiva, y celoso, o celosa, que te cela mucho, ay, no había visto, esta carta atrás, y la, la astucia, la astucia, me quedé sin palabras, las cosas, se van a poner, muy bonitas, para ti, si tú estás buscando, una libertad financiera, es como que, de golpe, te va a llegar, te acuerdas, en la torre, es como que, de golpe, vas a salir, de esa situación, de carencia, porque el oso, habla de eso, de riqueza, la astucia, es la inteligencia, que vas a tener, para no cometer, los mismos errores, y repetir, los mismos patrones, que venías repitiendo, te vas a poner, muy astuta, vas a pensar, qué es lo que te conviene, y lo que no, afuera, literal, literal, es así, y ahora sí,